Las famosas Seyoun en El Reto de Hace 10 años, cantantes como Thalía, Madonna y Alejandro Fernández ya se unieron al reto y colgaron en sus redes. Instantáneas de aquel entonces. Se escapó para jugar en la nieve, murió congelada Carlos Gascon, quien ahora es Carla Sofía. Es uno de los famosos que evidencia el gran cambio en estos 10 últimos años. Madonna es muestra y Gualel. Podrillo roba suspiros Carlos Ponce, galán con sentido del humor. Carla Sofía dice que nadie le gana a Geraldine Bazán, orgullosa. De sus años, siempre con llamativos atuendos. Jessica Biel más delgada. Nikki Jam se muestra muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!